¿Vos sí tenés a los escritores bien engañados los tenés? No, tampoco. ¿Bien? ¿Bien engañados los tenés? No. Porque mirá, invitando a las personas de por ahí, y ya ves que ni sabes cuándo es el quinceanio mi patoja, pero ni yo sé cuándo va a ser. Pero ni las patojas acá en el grupo no saben cuándo va a ser. Es el 180. ¿Sí? Yo que soy la mamá también, no he dicho cuándo va a ser. Cuando llamo las invitaciones, miren, aquí los invito tal, tal persona. ¿Ahí sí? ¿Para qué vas a decir? Yo me acordaba que el 3 de septiembre van a ser. Lo que pasa es que él tal vez se acuerda del nacimiento de ella. ¡Sí, por gusto se acuerda! Que me calles mal a mí, ya te dije. Ni me tenés miedo, lo has dicho. Y por eso es que te digo aquí. Yo te pelo la cara. ¿Y cómo querés que voy a hablar con vos? Pues que se puede hacer, va. Ya no se puede. Que se puede hacer ahí. Bueno, amigas, amigas peteneras, los invito el cumpleaños de mi hija, las dos de Sofía Andrea. Los invito mañana al cumpleaños, pues yo les digo, amigas peteneras. Los amigas, los quiero amigas. De cualquier parte, les aviso. No te da vergüenza invitarlos así. Mi hija, Sofía Andrea, iba a ver el disco, a ver el pastel, a ver de todo, comida. Va a ver el disco, a ver el baile, entonces, chelta. Va a ver el baile, porque si lo va a dar a ver con una de las canillas, va a bailar, pues. Va a ver el baile, ¿no? O él va a pagar el disco. Brian dijo que iba a pagar, no sé. Vaya, no hay pena. No hay pena. Así dijo, para ahí. Yo apago, pero los ojos así. Va a ver el disco, va a ver comida, va a ver de todo. Tal vez él la está apoyando, pero no está invitando a sus peteneras. No, creo que como le digo, no es que él me está apoyando hace 15 años y me empató, pero ni yo sé cuándo va a ser, ya. Y él quedan invitando a las personas, ahí lo van a agarrar de mentiroso. Porque vos estás invitando a las personas, ni vos sabés con que estás viviendo aquí, porque vos sabés las babosadas. Sí, es cierto. Hay unos secretarios que se han cambiado. Vaya, tú no abrís la trampa mientras que las babosan. Para ayudar, que pregunte cuándo va a ser. Ya te mandaron entonces. Me han llamado a mi teléfono, me han hablado, que van a dar cuánto falta y les van a ayudar. Hasta yo le dije al patrón también, así le dije yo, ay, le aviso cuánto va con Dayle, me dijo el patrón. Eso sí es cierto, que lo oyó el día de arriba. Doña Vicenta. Que sí me dijo, me dijeron dos, tres, que cuánto va, ellos van a dar con un patrón. Así le dijeron el día de arriba, el día de arriba, con el día de arriba no juegues, porque si el día de arriba, Dios, si vos hablas mentiras, Dios te puede castigar. Sí, por qué decís que el día de arriba, si Dios siempre lo escucha. Dios siempre cada vez hablaba, que lo estás haciendo, te escucha. Cualquier palabra, sí. Vaya, no es porque ya que oyó arriba, solo mi padre celestial, que no sé qué, no sé cuándo, solo eso decís. Sí, a mí me preguntaba cuándo es, pues, no sé, yo sé que el 3 de septiembre, no sé, ahí nos avisa pues si te diga falta, no sé, vaya, de repente les aviso, voy a investigar cuándo va a ser, lo sé, dicho yo. Ni yo sé cuándo va a ser, pero si hay uno que van a ayudar. Pero si no, yo como te digo, cortate como hombre, no seas mujerado, ya, no estás chingando. Don Tono, ¿y tú dijo usted que estaba enamorada de la chingada? Pero como ella dice que ya no, tal vez él puede estar, pero ya como le digo, ya no soy de la misma de antes. Ya no, como pensar una mujer que esté a la fuerza como hombre. Pero de repente usted la conquista. Sí, porque él dijo que vino aquí. Porque la chingada yo creo que tiene problemas con trucha. ¿Y a usted qué le importa? Que tenía que ir a la buena o a la mala. No, yo porque como he visto los videos, doña Vicenta, por eso le digo. Y él dice que a la buena o a la mala tiene que ir reconquistada. No, si, como le digo, no es porque yo por un hombre voy a hartarme, por un hombre. Va a venir él, me voy a hartar. No, lo mismo, aplastarse va a venir aquí en la maca. Allá estaba viendo, dice que él va a hacer una su casita allá, dice. Que venga, puede que venga. Que venga, es que no se puede acercar aquí adentro. Si yo quisiera ahorita llamo a la policía y lo vienen a traer en chachao. Yo sé, mejor que se porte como hombre. Claro que aquí no puedes entrar. Ni un paso para allá se puede acercar con los patojos. No vas a pensar como aquel día, como dices de que habla, habla, habla. Yo nunca lo hice, que yo haciendo hablados ahí. Yo mismo lo fui a poner y ya no estoy diciendo a todo el mundo. Yo cuando hago la mierda, yo mismo lo hago. Entonces no puede venir a hacer su casa él aquí. No, es que no se puede acercar. Es que no se puede acercar, Celia. Es que ahorita el papel. Él dice que... Ahorita solo llamo. Yo sé que ahorita lo vienen a traer así, ¿ve? Y viera que también lo que dijo también el carro, que si él quisiera viene y la saca, dice, porque el terreno es de él. Está bien. Lo dijo, lo dijo. Es de mis hijos. Lo dijo. Y una, escúchame. Yo fui al juzgado familiar. Yo fui al juzgado. El primer día que te aventé a la mierda para la calle. Así te digo. ¿Por qué? Porque solo a regañarme, a pelear, a amenazar que me ibas a planasear a mi patojo que estaba por ahí. Así me venías a decir. Como te digo, si vos estuvieras viviendo con mis hijos, a ver cómo lo hicieras a mis hijos. ¿A quién iba a planasear? A mi varón, al grande que está por ahí. Y mire, ahora los... Y eso sí me duele. Oiga pues. Y ahora los suscriptores dicen que don Vitamina vaya a ver a su hijo. No, yo no quiero que lo vaya a ver porque mi patojo... Los mensajes están diciendo que sería bueno que vaya allá como está muy lejos. Y que lo vaya a traer, dice. La misma gente está pidiendo. No, es que mire pues. Es que yo sé. Miren, como le dije. Él se portó pura mierda con el chino. Y saber cómo el chino estuviera viviendo aquí conmigo. Saber cómo le hiciera a mis varones. Este cabrón que tenía le daba. Si pierna tocaba la mano, se lo daba. Que usted es mentirosa, dice la gente. No es mentirosa si yo lloro. Lloro porque imagínese que yo no lloro porque... Por querer llorar nadie llora, ¿no? Usted lo hace solo por humillar a don Antonio. Nada de mierda. Yo no lloro a él. ¿Por qué lo voy a humillar? ¿Por qué? No, porque a uno se le acuerda la mierda como vivió antes uno. ¿Para qué? A él no. A él le vale madre. La mierda que dice se le olvida. Pero a uno lo que lo hace no se le olvida. El que la hace olvida, pero el que la lleva jamás olvida. Sí, no es porque yo lo voy a humillar. Porque la gente tal vez me dice, él lo está humillando. No es porque humillar. Lo que pasa es que no tiene hombre, no tiene pantalón de hombre. Porque fuera mujerado. Las mierdas que dice. Yo sí te digo. Pero Chenta tiene razón porque mira el pantalón, no tiene pantalón de hombre. ¿Ya vio el pantalón? No, como que es de hombre, pues. ¿Cómo que no? Es de mujer. No. Ese me queda a mí, digo yo. Es de mujer. Es de hombre. Sí. Es de mujer, don Tono. Es de hombre. Ah, pues. Pero mira. Por eso que te digo, por gusto. No, ahí la gente se está pidiendo de que él vaya a traer a su hijo. Y que usted es una mentirosa. Mire los comentarios. Varios comentarios. Para que no diga la gente que uno. Bueno, si está a favor de él, que lo compran en su terreno, va. Que donde estar, pues. Porque aquí, como digo, aquí no es porque yo has decidido que no se acerca. Porque había que, yo fui poner la denuncia y eso que él estaba diciendo que iba a mandar a quitar mis patos, que iba a mandar a quitar mis patos, que iba a mandar hasta una fotocopia del terreno, está ya en el juzgado de familiar. Porque, mira, ¿qué es lo que me dijeron? ¿Qué es lo que me dijeron? Me citaron cuando yo te fui poner la denuncia, cuando andabas hablando. Acordate, cuando estaba diciendo que hasta videos hacías, que me ibas a mandar a quitar mis hijos, pues ahora soy yo. Yo no hablé mucho. Yo no estuve hablando a todo el mundo. Pero, ya, yo no estuve hablando. ¿Y qué es lo que me dijeron? Si podía ir a buscarte. Si iban a ir a buscar hasta allá donde estabas. Ya. Pero, como Dios te digo, por eso te portes pura mierda. Porque yo fuera pura mierda, te fuera hundido. ¿Qué es lo que me dijeron? Si quería, quería gasto. ¿Qué quería? Yo le dije que no quiero gasto. ¿Cómo va a pasar gasto 500, que sal cada patojo? Lo tenías. ¿De dónde iba a sacar? Imagínese. Lo comprendió, mire. Imagínese. 500 cada patojo, porque bien ensartado lo hubiera hecho. Ajá. Si usted hubiera querido, lo hubiera. Y le dije, mire, me quiero mandar a quitar la casa. Trae los papeles. Yo todos los papeles llevé. Porque la fotocopia cargo yo y la fotocopia carga él. El verdadero papel tiene el chino. Es mentiroso que anda cargando el mero papel. Yo sé. Yo he vivido aquí por él. Yo digo la mierda. No es porque lo estoy humillando. No es porque los escritores dicen, ay, él les da lástima. Pues si les da lástima que le ayudan, pues. Pues eso va. Porque imagínese que si a la persona le da lástima, pues. Como les digo, no es porque yo por chingar lo hice. Porque estaba hablando mierda. Por él lo hice yo. Y por él no te puedes acercar aquí. Porque yo tengo los papeles. Y bueno, ahorita puedo llamar y te vienen a traer. Y pues, terminó todo. Yo si no andaba jugando con vos. Ya. Yo te decía. Hacía videos ahí. Mandarte responder. Pero si vos no hiciste caso, pues. Tú buscaba. No te preocupas por mis hijos. Mis hijos tienen su comida. Ya. Después se preocupa. ¿Qué me saco de preocupar? ¿Qué me saco? Ponerte a pensar. Realizar tu mente. O no tener bien la mente. Bien. Vaya. No te quedas así porque no sos modo. Estoy poniendo atención. Es que mire, poña Vicenta. Si él habla, usted se enoja. Escucha, dice. Entonces, ahorita démosle a él el tiempo. Bueno, ahorita hablaré en todo ese. Déle un montón. Pues como ella dice que ya no quiere, ya no quiere. ¿Qué puedo hacer? Baja, en que mucho quiero a los patojos. Disculpa que no los puedo. Mucho te quedan los patojos. Los quiero yo a ellos. Pues si ellos no quieren. Pues yo no los puedo. A lo mejor quieren a mis hijos. No, porque ellas dicen que no me quieren. ¿Qué puedo hacer? Pero atrás de... Este... Hay unos hijos no quemó a quienes. Se comunican conmigo. Sí me bloquean. ¿Qué hijos? ¿Qué hijos? ¿Qué más hijos? Escuchame, ¿qué hijos tenías más? ¿No solo cinco tenías conmigo? No, dice que a él no le importa que estos patojos no lo quieran. Si tiene más hijos grandes. Pero ya con otra mujer, como digo. Es que a este le gustaba antes hacer hijos, hacer hijos, hacer hijos. Pobre mujer, a los dejaba como me dejaste. Mejor decir, sí. Es que a mí me gustaba pegar a las mujeres. Y ni una mujer me aguantó. Tampoco. Vaya, ¿y por qué decir que mis hijos, que mis hijos, que mis hijos, que mis hijos? Yo solo cinco estuve con vos. Y ahí están los cinco. ¿Y qué más hijos tenés? Si tenés hijos con otra mujer, anda a buscarlo. De otra mujer no estás metiendo aquí porque no vivieron aquí. A la Ingrid dice que trizo le va a hacer. Paja la cara. Está loco. Poco, reúna. Yo guardo. Porque el hombre libre. Pues como les digo, ahorita se me hacen de hablar. Cuando yo estoy hablando, te metes. Y no se escucha bien porque si me han hecho los ojos. Espere que usted hable todo. Después hable usted de nuestros padres de palabra. Lo que quiere decir. Si yo ya no me quiero, pues que puedo hacer. Son mi sangre, ¿vale? Entonces si yo ya no quiero. Ahorita sí reconoce que son tu sangre, ¿verdad? Y quiero, ¿no? Pero mira, pues el amor se demuestra. No, que sea amor. Yo no tengo amor ya. No, hacia sus hijos. Tenía que demostrar desde el principio. Mira, que la hace de todo el año andaba en saludarnos. Porque solo con palabras, no. Vamos con los hechos. Cuando hay amor se demuestra. Lo que él dice, los amo y los quiero. Pero mire todo lo que ha pasado entre ellos. Sí, mazana. La gente dice, la gente dice, no, no le puede evitar, dice, que mire a sus hijos, dice. ¿Ahí están los hijos? No le puede evitar. ¿Ahí están los hijos? Ahí están los hijos. Bien se puede evitar, bien se puede evitar. Yo tengo. Yo le digo. Y dice, y dice, y dice, y dice también en los comentarios que doña Vicenta, tal vez que con Don Tono van a estar mejor que con ustedes. Yo solo le digo. Vaya, esto es, ahí están. Ahí están porque voy a aguantar hambre, que aguantan como andan, mire, no es por burlarme. No es porque me asalzo. No creo que no carga ni un quetzal en su bolsa. Así como lo miro. Carga, pues, Antón. Carga, Antón. No, no lo carga. Y así, así ando con calles que ya me acostumbré. Porque tengo botas de cueva, tenis, todo. No, lo que pasa es que ahorita como hay lodo, aquí pues, entonces él evita ensuciar. Tengo, tengo varios pares. Es que los tiene alzados para que no se le gasten. Empecé a dar un tres pares, ya no cabía en mi mochila. Ah, no cabía en la mochila. Y yo tenía un montón de sacudanas. Ropa dejé esos tres costales ahí. Nosotros no pasamos de los mismos. Y la gente tiene rojo, un par de azul, un gris que dan. Ay, no ustedes. Miren el pantalón de mujer anda cargando. Ando, ando con. Ya ven, ya ven que hice el 80, ya ven. No, tampoco. ¿Pantalón de mujer? Bien. ¿Con qué paradas mujeres son chiquititas? Ajá. Todas las caras no. No, de hombre. Otras chiquititas. Brian me los compró yo no sé. Yo los compro así. Ah, pues, si usted me los compró así, güevudo. El mío está más grande que ese. El pantalón de hombre llega a la bolsa así como la mía. Mira, miren, aquí. ¿Los de atrás se conocen? Ah, sí. ¿No viste la ropa que está tendido ahí? ¿No viste la ropa que está tendido ahí? Désele, désele vuelticita, güevudo. Queremos ver atrás. Ah, no, es de hombre. No, es de mujer. No, mi ropa está mojada, está tendido. Me lavaron mi ropa ayer. Es de mujer, Brian. Es que llegan dos patojas de 14 años a lavarle la ropa. Ya va. Ya va el otro. Usted lo dice. Usted lo ha dicho. Ustedes son grandes mentirosos. 15 años le llega a 15 años. Yo digo que alguna de las patojas que llega ahí con él. Ya va. La dejó sin el patojo. Cuando le vamos a saltar a la cercana. Dice, no le va a cerrar. Bien, de 13, 14. Llega una hora y una mañana. Coloca. ¿O no lo ha dicho Brian? Bien. Otro mentiroso. Bien. Bien, don Torno. ¿Por qué se niega? Si lo ha dicho. A todos se ha llamado para que le vaya a traer la patoja. Con la patoja no tienen que ir. Ok. Ya arregló todo. Coloca. No te invitan a las personas. Porque los suscriptores van a ver que... Vaya, no te invitan. Vaya, ya no van a invitar. Es un hombre remetiroso. Pues ahí van a ver el audio que él está invitando. Y yo sin saber. Vaya, ya no. Vaya, ya no. No.